Bueno, hoy vamos a ver el tema de fibrosis quística por el equipo 5. Lo componen mi compañero Saúl y yo su servidora Fernanda Lucef. Dentro de los objetivos, el general va a ser el comprender qué es la fibrosis quística y su importancia. Y los específicos son el entender su mecanismo fisiopatológico, las manifestaciones clínicas y el conocer los métodos diagnósticos para poder realizar un diagnóstico oportuno y poder proporcionar el tratamiento adecuado. Dentro de los contenidos tenemos concepto, epidemiología, mecanismo genético, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a empezar por primero definir qué es la fibrosis quística y que esta muchos actores la refieren como una exocrinopatía autosómica recesiva que afecta diversos tejidos epiteliales. Esto va a ser causada por una alteración en el cromosoma 7 en su brazo largo, el cual codifica para la proteína CFTR, que más adelante Luce nos va a decir qué es lo que hace este gen. Y tenemos que un concepto en cuanto a los órganos de hiena que va a comprometer esta enfermedad va a ser el pulmón, las vías respiratorias superiores sobre todo, los senos paranasales, las glándulas sudoríparas, el páncreas, el tracto intestinal, el hígado, las vías biliares y el aparato reproductor y así como el sistema ósea. Bueno, dentro de la epidemiología le decimos que la fibrosis quística es el padecimiento autosómico recesivo más frecuente en la población caucásica. Tiene una incidencia de 1 en cada 3.000 a 3.300 recién nacidos vivos y en México nos señalan que se presenta cada año 350 casos nuevos. Dentro de los portadores, mundialmente hay 1 en 40 personas, pero en México hay 1 en 70. El diagnóstico principalmente se hace antes de los 2 años de edad, en el 70% de los casos, y en mayores de 6 años solo el 5%. Hay una esperanza de vida en estos pacientes de 50 años mundialmente y en México en 40 años. Hablando un poco de genética, vamos a dar un pequeño repaso. Que en la fibrosis quística va a ser una enfermedad monogénica. ¿Esto qué quiere decir? Se va a dar alteración de un solo gen y tenemos que recordar que los genes vienen en pares o alelos, un alelo paterno y un alelo materno. Tenemos a los homocigotos y a los heterocigotos. Los homocigotos van a ser los que tienen su par de alelos iguales, como es en la fibrosis quística, y heterocigotos, que son en enfermedades autosómicas dominantes, que tienen alelos distintos. Un ejemplo, les digo, de los homocigotos es la fibrosis quística. Entonces dijimos que la fibrosis quística es un padecimiento autosómico recesivo y sean homocigotos. Hay una afectación horizontal, es decir, se va a presentar entre los hermanos y va a afectar por igual a ambos sexos, con un riesgo de recurrencia del 25%. Y esto es porque los padres van a ser sanos, heterocigotos, es decir, van a ser portadores de la enfermedad. Este padecimiento, las enfermedades recesivas, incrementan en población endogámica o en parejas con consanguinidad, ya que compartimos el 12.5% de nuestro material genético, entonces pues aumenta la probabilidad de que se presente una enfermedad autosómica recesiva. Aquí tenemos el cuadro de... ¿Sí ven mi mouse, mi flechita? Sí. Ah, gracias. Entonces, aquí tenemos el cuadro de Bunet, que tenemos un portador más otro portador, que serían los padres heterocigotos. Aquí tenemos que las combinaciones en las minúsculas, son los pacientes con fibrosis quística, el 25%. Como los heterocigotos, sería el 50%, que serían portadores de la enfermedad, y totalmente dominantes, que es totalmente sanos. Y aquí lo tenemos como en otra representación. Ya hablando un poco más sobre fibrosis quística, tenemos al gen CFTR. El CFTR es el regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, que se encuentra en el brazo largo del cromosón más 7, en el 731. Este gen va a tener 27 exones, y 5 de ellos van a codificar a la gran proteína CFTR, con el mismo nombre que el gen. Esta proteína CFTR, su principal función, va a ser la de ser un canal de cloro y bicarbonato. Su expresión principalmente está regulada por el tejido epitelial al que reviste. Esto ya nos lo decía Saúl, principalmente en tracto respiratorio, glándulas sudoríparas, conducto pancrático, conducto hepático, y en el aparato reproductor. La proteína CFTR va a estar compuesta por diferentes partes. Dos dominios de unión a nucleótidos, que son estos, los NBD2, dos transmembranales, los MSD1 y 2, y el dominio R. Este pues cada una de sus partes va a tener una función. Las dos transmembranales van a ser lo que forme al poro, del canal para el cloro y el bicarbonato. Los de unión a nucleótidos van a ser estos, que tienen pues el control del poro. Estos van a tener la función o la capacidad de hidrolizar al ATP. Y el dominio R, que tiene varios sitios de fosforilación al AMP cíclico. Entonces el dominio R y los de unión a nucleótidos tienen la capacidad de darle esta, de abrir y cerrar el canal de cloro y de bicarbonato. Dentro de las mutaciones, ya hablando del gen CFTR, nos dicen que son más de 2.000, y por varios mecanismos, aquí en la tabla de pasteles, tenemos los mecanismos por los cuales se puede dar un cambio de aminoácido en el promotor, INDEL, desconocida, una proteína truncada, etc. La número 1 en el mundo, en el 70% de los casos, y en México, en el 44.6 de los casos, es la FEL508 DEL. ¿Esto qué quiere decir? Hay una D lesión de tres pares de bases que codifican a la fenilalanina, por eso el FEL, en el número 508 del aminoácido de esta. Entonces, esta es la número 1. La número 2 es la G542X, en una porción, una frecuencia del 2 al 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que es un codón de paro, una proteína truncada, en la glicina, en el número 542. La tercera, cuarta y quinta, pues están en estos, pero nos quedamos con la número 1, es la FEL508 DEL. Y aquí, en esta tablita, nos da el porcentaje, la delta F508, que también la pueden encontrar así, 66, y el 30.57, seguido de la G542X, en 2.4 mundialmente, y 5.39 en México. Ya hablando de la patogenia en sí, pues dijimos que se iba a afectar las vías respiratorias, el páncreas, y las glándulas sudoríparas. Entonces, en las vías respiratorias, el principal mecanismo de defensa, para que no haya infecciones bacterianas, o por las bacterias inhaladas, es el movimiento mucociliar. Pero este moco, debe de tener ciertas características. Entonces, aquí es donde actúa la proteína CPTR. Aquí la tenemos normal, bonita. Entonces, aquí dijimos que va a ser un canal de cloro y bicarbonato. Al secretar cloro y bicarbonato, va a traer agua al moco. Entonces, lo va a hidratar. Esto va a hacer que sea muchísimo más fácil despejarlo, y que no esté ahí, con las bacterias que queremos eliminar. Ya en fibrosis quística, como no está esta proteína, no se secreta cloro, entonces no atrae agua, entonces el moco queda como deshidratado. Entonces, es muchísimo más fácil que se adhiera a las vías respiratorias, y como sabemos, en el moco están las bacterias. Entonces, aquí vamos a tener infecciones recurrentes. Aparte de esto, las bacterias van a crear una cierta biopelícula alrededor de ellas, entonces va a ser muchísimo más difícil que entre el sistema inmunitario o los antibióticos. Entonces, la principal bacteria aquí en fibrosis quística es la pseudomonas oruginosa. Estas infecciones, pues se van a ir, van a presentar recurrentes y recurrentes y recurrentes, y van a ser las famosas exacerbaciones, que va a ser aumento de tos y aumento de la producción de esputo. Aquí, con las infecciones, pues va a haber un proceso inflamatorio. Esto, con la evolución de la enfermedad, nos va a producir las bronquiectasias, o ya si son una inflamación más severa, puede producir hemoptisis, ya como el cuadro clínico que podemos llegar a ver. Con las infecciones recurrentes y la inflamación recurrente, pues ya se forma la fibrosis. Esto hablando del sistema respiratorio. Ya hablando del páncreas, el principal afectado es el páncreas exócrino. Esto porque se va a dar. Igual, como hay una falta de agua que hidrate a las secreciones, pues se van a bloquear, se van a almacenar y va a bloquear el conducto pancrático. Aquí, pues se van a quedar almacenadas o acumuladas las proteínas, las enzimas pancréticas, perdón. Entonces, se va a poner a autodestruirse el páncreas y después podemos llegar que ya sea una insuficiencia pancrática exócrina, tanto endócrina. Entonces, una complicación ya sería la diabetes. Pero eso es como después. Ahorita, como no tenemos las proteínas, las enzimas pancréticas, perdón, no podemos absorber ni las proteínas, ni las vitaminas liposolubles, ni las grasas. Entonces, tenemos malnutrición en nuestro paciente y también tenemos este atorrea, como el cuadro clínico. Aquí no solamente se puede bloquear o se pueden almacenar en el conducto pancrático, sino en la vesícula. Entonces, al no secretar agua, también puede haber una colestitis crónica o una coledocolitiasis. Hablando del intestino, como igual, se van a desecar, se va a desecar el contenido intraluminal y va a bloquear al intestino delgado y al intestino grueso. Entonces, en el 20% de los recién nacidos a las 24 horas se manifiesta como iliomeconial o puede haber en el paciente estreñimiento. Otro aparato que se altera son las glándulas sudoríparas. Aquí vemos que nuestra proteína es FTR y aquí la función que tiene no es el secretar, sino absorber. La glándula sudorípara va a tener la misma secreción de agua, que es este azulito, pero no va a absorber las sales, que es el gloruro, etcétera. Entonces, las mamás pueden referir que los bebés tienen como un sabor saladito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vas bien? No, todo bien, todo bien. Dentro de la fibrosis quística hay seis clases. Las primeras tres dicen que son las más frecuentes y las más graves. La cuatro, cinco y seis son como moderadas y pues las más raras. Entonces, aquí tenemos la normal que es DNA, RNA y tras los procesos de post-traduccionales se encuentra la proteína y el canal de cloro normalito. Entonces, en la clase uno hay un DNA que se convierte en un RNA truncado. Entonces, pues este RNA truncado nunca nos va a sintetizar la proteína. Entonces, no la vamos a tener. Aquí, la principal mutación va a ser el Gli 542X, que dijimos que X fuera porque había una proteína truncada. En la clase número 2 vamos a tener que el RNA va a pasar a los procesos post-traduccionales, pero aquí va a haber una alteración. Ya se va a presentar la proteína, pero esta no va a ser funcional. Entonces, el organismo dice, oye, esto no me funciona, entonces van a llamar a las proteasas y la van a degradar. Entonces, tampoco tenemos la proteína o el canal. Aquí, la principal mutación es el F508 del, que dijimos que era la número 1 en la principal mutación. En la clase número 3, tenemos, sí, la proteína, pero a ver, va a haber un defecto en el canal. Esto principalmente en el dominio R o en el dominio de unión a nucleótidos, que es lo que le da la capacidad de abrir y cerrar al canal. Aquí no le va a dar esta capacidad y siempre va a estar cerrado. En la clase número 4, tenemos a la proteína, pero va a haber una disminución en la conductancia de cloro, entonces como que trabaja, pero poquito. En la 5, tenemos a la proteína, pero esta la sintetizan en cantidades menores. En la 6, tenemos a la proteína igual, pero tiene una estabilidad, pues, casi nula en la superficie, entonces su vida media es muy baja. De los tipos que comentaste, la literatura, aunque sí son los más frecuentes del 1 al 3, el 2 sigue siendo la más frecuente. ¿Ok? Sí, sí. Va. Sí. Ok. Dentro del cuadro clínico, dijimos que el diagnóstico se iba a dar principalmente antes de los dos años de edad, principalmente por la manifestación del hilo meconeal a las 24 horas del recién nacido o por las infecciones recurrentes respiratorias. Entonces, dentro de las manifestaciones respiratorias tenemos a las altas y a las bajas. En las altas tenemos a la sinusitis crónica que nos va a causar obstrucción nasal y rinorrea y en el 25% de los pacientes existen los pólipos nasales que igual se necesita una terapia ya sea con esteroides tópicos o quirúrgico. En el inferior sería la tos como el principal síntoma de fibrosis quística. Ya con el tiempo esta se va a volver pues continua y va a producir esputo. Este puede ser viscoso, purulento o de color verde. Dijimos por pseudomona originosa. Aquí se van a presentar ya bueno, va a haber una estabilidad clínica y se va a ver interrumpida por las exervaciones que son las las infecciones. Esto va a haber un aumento de la tos, aumento de esputo, una pérdida de peso, una dificultad respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno. Esto con la evolución de la enfermedad va a haber una pérdida de la función pulmonar. La primera manifestación de esto es el aumento de la relación volumen residual de la capacidad pulmonar total. Conforme va pasando el tiempo, el tiempo va a haber un componente reversible e irreversible que lo podemos ver por el patrón obstructivo que causa esta enfermedad por el por el ¿cómo se llama? La capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado al primer segundo. La la el componente reversible va a ser pues la la acumulación de los de la mucosa del moco o el componente irreversible que va a ser pues la destrucción de la pared del tacto respiratorio. Dentro de los complicaciones ya de estos pacientes puede ser el neumotórax en más del 10% de los casos o una hemoptisis masiva que ya ponga en riesgo la vida del paciente o puede ser el corpulmonal. Ay bueno por parte del cuadro clínico del tracto gastrointestinal tenemos que es variable y variada ya nos dijo Luce que el hilo meconial puede presentarse depende de donde lo lean pero está entre un 10 entre un 10 y un 20% ahora hay otros como el que conforme avanza la edad se van presentando todos estos síntomas y enfermedades como son el síndrome de obstrucción intestinal distal el sobrecrecimiento bacteriano y alteraciones de la mucosa la gastroparecia el estreñamiento y el prolapso rectal ahora lo bueno como lo más importante del gastrointestinal es la enfermedad por reflujo gastroesofágico ya que en los casos sobre todo el tipo más común que es en la clase 2 el 90% de todos los pacientes son este tienen ERGE mientras que de estos solo el 30 o el 40% pueden presentarlo y por ejemplo los neonatos sería con irritabilidad pirosis y sobre todo la regurgitación alimentaria recordemos que esto de forma crónica o mientras va creciendo y si no es tratada este tenemos como por la regurgitación alimentaria y el constante producto de úlceras y la repitilización tiene más riesgo de esófago de barret y así como la repitilización recordemos que si hay un proceso ulcerativo y el cuerpo constantemente lo está regenerando hay más probabilidad y mayor riesgo de hecho creo que es 2.5% 2.5 veces más del riesgo de desarrollar cáncer de esófago por la constante repitilización y que en alguna de estas células pase mal el ciclo por una repitilización acelerada entonces le hace la siguiente por favor es importante manejar bien la enfermedad de Erge después tenemos dos opciones por parte del páncreas bueno ahí ahí está el ilome con él también hay otro que ya nos había dicho Lucet que era la insuficiencia pancreática exócrina que esta va a estar alrededor del 85% de todos los pacientes y que poco a poco conforme va avanzando la enfermedad va a haber este atorrea que es yo creo que lo más importante de la parte exócrina también hay retraso en el crecimiento y baja de peso porque las enzimas al liberarlo y quedarse tapadas en el conducto pancrático pueden primero hacer una inflamación sobre los asinos y más tarde una destrucción de los islotes lo que nos daría una insuficiencia pancrática endócrina y con ello si no hay islotes si no hay células beta pues ya no hay liberación de insulina entonces sería una diabetes atípica igual si es de manera prolongada y no se dan ningún tratamiento de esto pues también hay un riesgo de pancreatitis ya sea aguda o crónica y por parte del lado de la izquierda pues tenemos el hígado y las dios biliares que no es tan tan común como la pancrática bueno las alteraciones pancráticas pero en estas podemos encontrar una discreta elevación de transaminasas puede haber cirrosis biliar puede haber estenosis del conducto hepático común y este entre estas mencionaba que una litidez biliar también como consecuencia una hipertensión portal y con ello pues una hemorragia digestiva recurrente como principal signo también había otros como que se podría la estenosis de la biliar principal podría semejar una colangitis excluosante primaria y todas las como se llama la triada que ya conocemos igual pero eso solo es en un 12% de los pacientes entonces no es muy muy ¿cómo se llama? no se presenta mucho esta enfermedad no es tan frecuente y en cuestión del tracto digamos en hígado y ves filar es lo más frecuente es que presenten colesistitis ah sí aparte hipertensión portal entonces sí puede ser eso es mucho más raro pero lo que sí les pueden llegar a los casos es que lleguen a quirófano y antes de que lleguen a un diagnóstico que tengan antecedente de colesistitis ok gracias ¿me puedes dar la siguiente? ok dentro de otras manifestaciones genitorinarias o endócrinas tenemos al retraso en la pubertad esto tanto en hombres como en mujeres por la neumopatía crónica y la nutrición inadecuada que nos va a dar una alteración en la función endocrina reproductora en los hombres el 95% va a presentar asospermia por la obliteración de los conductos diferentes por alteración de los líquidos y en las mujeres hay un 20% de esterilidad esto por igual alteración de la consistencia y la densidad del moco cervical que pues no deja que penetrar al espermatozoide o por alteraciones en trompa de falopio y pared uterina igual por alteración del transporte de los líquidos otros podrían ser la osteotropatía la osteoporosis y los cálculos renales pero igual como no son tan comunes aquí tenemos igual una imagen que ya resume todas las manifestaciones que hemos venido diciendo de la fibrosis quística y tenemos el fabuloso abecedario de la fibrosis quística que dice A. D. autosómico recesivo B. D. bronquiectasia C. canales de cloro o cloro D. diabetes menitus E. D. insuficiencia pancrática exocrina F. de la mala absorción de las grasas G. de gallstone que es coledocoliteasis o la G que es la letra número 7 del alfabeto que hace referencia al cromosoma 7 H. cirrosis hepática o hemoptisis y obstrucción intestinal o iliomeconeal o infertilidad que espero que les sirva como resumen de fibrosis quística Oh wow increíble Ahora por parte del tamismo natal tenemos que se realiza con la prueba de Gutri se ponen las plaquitas de su talón la sangre y se hace el test o cribado o screening lo que sea bueno las palabras que ustedes quieran usar para detectar diferentes enfermedades que principalmente todas son autosómicas recesivas excepto el hipotiridismo congénito pero entre estas también se diagnostica la fibrosis quística bueno no ahora les voy a decir un poco más que decir para el diagnóstico entonces lo importante del tamizaje natal pues es que se realiza a los 3-5 días después del nacimiento en los prematuros hasta el séptimo día y lo relevante aquí en fibrosis quística pues es que va a determinar el TIR que es esta sustancia que puede ser el tripsinógeno inmunoreactivo que este si es positivo se realiza nuevamente esta prueba dos semanas después ya que puede haber una elevación este ¿cómo se llama? momentánea de esta en el recién nacido entonces por eso si sale positiva se debe confirmar realizando una segunda prueba y que esta también debe ser positivo ahora esta prueba como tal en sí sola no es diagnóstica le puedes dar la siguiente se necesita de apoyos o alguno de estos dos estudios el primero va a ser el florenzudor que alguno de estos algunos autores proponen que puede ser un resultado dudoso ya que en el recién nacido pues no bueno en el neonato no es tan el bueno el test de sudor abajo en la derecha este está primero la sospecha clínica que es lo que ya nos había hecho este lo sé sobre todo el cloro que sabe saladito ¿no? entonces se hace este test o sudor test lo que lo puedan encontrar en la literatura y el resultado normal en cualquier persona es que tengamos menor a 29 o menor a 30 milimoles sobre litro y que esto va a descartar o va a ser muy muy improbable una fibrosis quística ahora el bueno si vea un resultado entre 30 y 60 es un valor limítrofe mientras que si es mayor a 60 ya es como tal un diagnóstico de fibrosis quística aunque la mayoría de los autores proponen repetir el test a las dos semanas y ya si nos lo da otra vez positivo ya es el diagnóstico confirmatorio de fibrosis quística ahora el otro estudio con el que se puede hacer el diagnóstico definitivo es el estudio molecular donde nos puede dar los genes o las mutaciones por ejemplo la más común que era la F346 creo bueno el sí bueno de los de las mutaciones ah sí ese perdón la mutación más común o sea igual si debe salir de los dos alelos le puedes dar la siguiente porque si de este estudio molecular solo sale en uno de los alelos significa que es portador más no que es como nos lo dijo Fer necesita expresar los dos para tener la enfermedad y si solo tiene uno pues solo va a ser portador en cuanto a lo que nos marca la GPC es que se da el diagnóstico definitivo con la prueba de diagnóstica ya sea el tamismo natal más una clínica típica de fibrosis quística y el test de sudo en el número dos tenemos una prueba de diagnóstica con presentación atípica es decir que tenga sospermia algunos de estos datos que no son tan comunes como sospermia pancreatitis crónica aspergilosis bronquiectasias este y una determinación en cloro dudoso es decir de 30 a 60 el tercero que es la prueba de diagnóstica en fetos con hiperecogenicidad intestinal o dilatación intestinal y el cuatro que es diagnóstico prenatal que se puede hacer con una bueno si hay el antecedente por ejemplo familiar y en la planificación familiar cuenta con este con este dato pues se le puede hacer una biopsia de vellosidades este coriónicas o una miocentesis dependiendo de la semana en la que esté igual siempre pues aparte no solo de dar el diagnóstico sino de este ver por la la viabilidad y la seguridad del feto y no provocarle alguna hiatrogenia le puedes dar a la siguiente por favor hasta aquí tienen alguna duda de diagnóstico no no todo bien todo bien ok ok entonces vamos a pasar al tratamiento del paciente de fibrosis quística los principales objetivos van a ser el despejar las vías aéreas el controlar las infecciones la inflamación y pues brindar al paciente una nutrición adecuada como vimos en más del 80% de los pacientes van a tener una insuficiencia pancrática exócrina entonces se ha visto que la sustitución de enzimas pancráticas beneficia más del 95% de estos pacientes entonces en la otra A tenemos a las enzimas pancráticas de 1500 a 2000 unidades internacionales kilogramo alimento más el aporte de las vitaminas liposolubles que vemos la A 5000 unidades día de 400 unidades día 200 a 800 unidades día y solamente se dice que la vitamina K se da en pacientes que tengan alguna alteración en la protrombina aquí igual tenemos que tener en cuenta que se debe dar una dieta hiperproteica e hipercalórica pero con cantidades normales en grasas ya en los recién nacidos se recomienda que se le proporcione la leche materna más fórmulas complementarias principalmente para darle a este aporte proteico y electrolítico al recién nacido incrementar el aporte de sal en climas cálidos y el uso de bloqueadores H2 como ejemplo la ranitidina para tener una mejor absorción de las enzimas pancráticas y tener una evaluación periódica tanto de laboratorio como de gabinete hace rato se me pasó decirles que igual en las manifestaciones respiratorias estaban los cambios en la radiografía de tórax que este puede ser bronquiectasia atelectasia la enfisema la hiperinsuflación o ya la presencia de fibrosis en el tratamiento respiratorio dijimos principalmente es la de despejar las vías aéreas y controlar las infecciones entonces aquí tenemos como opciones la inhaloterapia dos a tres veces al día con broncodilatadores mucolíticos esteroides tópicos que principalmente son para los pólipos nasales o aquí también se tiene como tratamiento la adornasa alfa recombinante humana que esto lo que hace es como cortar los enlaces de DNA del moco entonces como hay una licuefacción inmediata de este y pues es muchísimo más fácil despejarlo la fisioterapia tres veces al día que son los ejercicios respiratorios que pueden ser con válvulas unidireccionales los puño percusión en el en el tórax o igual se puede utilizar la solución salina hipertónica al 7% inhalada igual para despejar las vías aéreas el ejercicio que debe de ser pues de bajo impacto los antiinflamatorios budesonida fluticasona y buprofeno y la antibiótico terapia que ahorita vamos a ver un poco más a detalle esta pero igual puede ser cíclica y debe de ser pues en las exacerbaciones con o sin en la administración de oxígeno nocturno de acuerdo a pues a la hipoxemia que se esté presentando en el paciente y bueno ya por parte bueno primero vamos a dar el diagnóstico después el tratamiento de diabetes atípica que como es diabetes atípica su glucosa en ayuno va a estar normal pero si le realizamos o lo sometemos a una prueba de tolerancia a la glucosa después de las dos horas este va a ser de mayor a 200 miligramos sobre decilitro entonces con esto ya como tal aunque sea la glucosa en ayuno que esté en valores normales siempre y cuando este valor esté patológico en cuanto a la a la prueba de tolerancia a la glucosa pues ya se le diagnostica como diabetes atípica ahora como hay una destrucción ya sea parcial o total dependiendo de en qué grado esté y su crecimiento pues hay una destrucción de las células beta y pues como tal no hay insulina entonces su tratamiento su único tratamiento va a ser la insulina terapia como es diabetes atípica de hecho si lo vemos en el en la ADA las dosis que maneja esto van a ser menores que las de diabetes tipo 1 ya que tiene el riesgo de hipoglucemia asociada déficit de glucago y de esto también en la revisión continua que se le debe hacer a este tipo de pacientes pues es para las complicaciones micro y macro vasculares de diabetes como son la retinopatía diabética la necropatía diabética la neuropatía antidiabético etcétera entonces hay que también darle ese seguimiento ¿me puedes dar la siguiente por favor? y bueno por parte de un artículo encontré como los 5 pilares que se debe de tener para el tratamiento del seguimiento de estos pacientes con fibrosis quística y el primero pues es el diagnóstico lo más precoz posible ya les conté las diferentes formas que va a ser el tamiz neonatal con un test de sudor y si sale positivo realizarle otro de confirmatorio o un estudio genético que no se necesita hacerle dos veces ¿no? y este mientras más rápido tenga el diagnóstico pues mejor se le puede dar una calidad de vida un tratamiento y como tal un mejor pronóstico la segunda pues es mantener la vía aérea libre de secreción que como ya no lo dijo Lucet pues es la fisioterapia los ejercicios igual encontré que agregando a lo que había dicho Lucet en menores de 3 años solo se les hace poner este en decúbito prono y que de ahí se levante así dos veces al día y esto va a ser para retirar secreciones que tienen la vía aérea y cuando es mayor a 3 años pues ya se le hace maniobras pasivas la percusión y puede darse algunos ejercicios como aspiración forzada expirar lento y progresivamente así para retirar todas estas secreciones y que no haya una broncoaspiración así como los medicamentos que ya nos dijo Lucet ahora en el tercero pues es mantener la vía aérea libre de infección eso conforme hay que ver que su complicación más frecuente de estos pacientes con fibrosis quística es la neumonía entonces dos agentes dependiendo de la literatura donde lo lean van a encontrar que uno es más predominante que el otro va a ser entre los estafilococosaurios y las pseudomonas entonces para esto hay diferentes tablas donde se les da los tratamientos puede ser en inhaloterapia o puede ser por vía oral y que estos también con ciertos criterios de hospitalización igual que una neumonía normal le puedes dar la siguiente por favor y ahí nos hace la mención le puedes dar otra vez adelante y así completo nos dice los diferentes antibióticos que pueden ser usados para estafilococosaurios que sea sensible a meticilina la que sea resistente a meticilina que se le hagan cornicina o linesolida las pseudomonas pues ya dependen ahí se recomendaba hacer un antibiograma porque será cuál era resistente y cuál era sensible ya que pueden tener algunas cepas multiresistentes ¿no? farmacoresistentes y algunos otros específicos como hemófilos influenzae ¿le puedes dar a la de atrás por favor? ¿otra? la cuarta que es mantener un estado nutricional esto hacía sobre todo referencia a que debe tener un IMC sobre todo los adultos que es donde bueno los niños que esto es alrededor del percentil 50 ya que como esto al tener un déficit de absorción de proteínas de nutrimentos de todo por las enzimas pancárticas que pueden faltar por el moco se debe estar alrededor del percentil 50 y a eso ya lo valora un nutriólogo y en los adultos el objetivo es mantener un IMC de 22 en las mujeres y 23 en los varones y como quinto el manejo en centro especializado multistémico es decir que varios especialistas estén viendo al paciente y se le está dando tratamiento para todos los déficits o todos los problemas que pueda tener por esta enfermedad así le puedes dar hasta tres siguientes hay pausa aparte también del pseudomonas también se está describiendo mucho inspecciones por aspergilos ya el tratamiento molecular es como el más reciente en los últimos años y este se ha pasado como en la forma de corrección del defecto básico que se tiene se tienen tres grupos de fármacos que son los reparadores principalmente en la mutación clase 1 entonces en estos lo que hace es no reconocer el codón de paro que dijimos que era la principal la Gli 542X entonces si no hay ese codón de paro pues hay la síntesis de la proteína los correctores que principalmente son en la mutación 2 que es la más común por la Fel 508 del y el corrigen el defecto post traducional entonces no se va a degradar la proteína entonces va a haber una síntesis de ella y el tercero son los potenciadores que son las mutaciones principalmente para 4, 5 y 6 que incrementan la función de la proteína veíamos que sí estaba pero tenía una alteración en su función dentro de los correctores principalmente están el hexacaftor y el tesacaftor que lo que hacen es la síntesis de la proteína y la llevan a la superficie entonces ya está presente porque la teníamos nula en los potenciadores tenemos al IVacaftor como ejemplo que hace que el canal esté abierto por más tiempo pero esto que es como lo más reciente que hay ya se dice que el tratamiento como final o correctivo de la fibrosis quística o de la insuficiencia respiratoria por fibrosis quística es el trasplante pulmonar que hay una supervivencia de mayor del 60% en los pacientes en los pacientes a los dos años y creo que esto sería todo espérame espérame claro este con la valoración del trasplante pulmonar ya sea unilateral o bilateral es una opción para pacientes con un deterioro progresivo o que sea con una clínica típica y que haya dejado pasar el cuadro mucho tiempo sin tratamiento y pues esto van a ser factores de mal pronóstico sobre todo para la función pulmonar igual si no se controla decía que uno de estos puntos importantes también era el peso para mantener la BF1 bueno el volumen expirado en el primer segundo entonces decía que con el trasplante había una proyección de supervivencia a los 5 años alrededor del 40% y sin el trasplante y son una clínica típica y fueron diagnosticados y tratados bien hay una tasa de supervivencia alrededor de las 2 o 3 décadas de vida según estudios y con estos medicamentos ya moleculares sobre todo los correctores que eran los que estaban un poquito más estudiados porque son relativamente recientes había una tasa de supervivencia como a 45 o 47 años más o menos entonces sí es un gran cambio para ellos hasta aquí mi reporte listo entonces pasamos al caso clínico os leo pregunta varón de 2 años y 11 meses de edad que comenzó con cuadros respiratorios continuos a los 19 meses presenta fiebre malestar general y dificultad respiratoria con roncus y bilancias expiratorias en la base pulmonar izquierda se realizó una radiografía torácica que el objetivo infiltrados pulmonares en la língula con atelectasia en el lóbulo medio precisó broncodilatador y antibioterapia empeoró y precisó ingreso al día siguiente con diagnóstico de neumonía bilobar de los lóbulos medio derecho e inferior izquierdo y atelectasia del lóbulo superior derecho con antígeno de neumococo positivo en orina se solicitó un ionotest de cloro que es otro nombre que se le podría dar también por cierto y reportó 70 milimoles sobre litro y a los 22 meses tuvo neumonía en língula y atelectasia fue un ionotest con cloro de 83 milimoles sobre litro y amilasa lipasa y grasa en heces normales ok pasemos con él ¿cuál es el valor increíble? ¿cuál es el valor limítrofe de cloro en sudor? A 130 146 B 40 60 C 96 110 y D 60 a 80 compañero Farfan responde porfa y la B 40 60 mil equivalentes sobre correcto aquí vamos a víctimas increíble dijimos que el diagnóstico sería mayor a 60 la otra pregunta ¿cuál sería la mutación genética que se esperaría encontrar? A G 542 X B G S 51 B C F 508 D y D W 128 2 X Pau Sánchez Olin la C B 508 D perfecto y la fibrosis quística es una enfermedad A infecciosa B autosámica dominante C autosámica recesiva D autoinmune ¿de qué quieres? autosámica recesiva claro que sí vas como H Martín ya sí ¿y cuál es el agente patógeno principal de las infecciones respiratorias? A pseudomona originosa B tuberculosis C eskerique coli de clepsiella ¿seudomona? por supuesto ya sería todo por nuestra parte ¿alguna duda? ¿algún comentario? a ver quédate ahí tantito en la bibliografía sí bien ¿dudas chicos? no todo bien no todo bien entonces de los síntomas que les comentaron ¿cuáles creen que son los más frecuentes que llegan a consulta que pueden ser indicativos o que les pueden orientar para un diagnóstico tanto en niños y después en adultos? ¿podría ser una neumonía típica? hay algo más sencillo que otro en bebés principalmente no sé las infecciones recurrentes baja infecciones ¿en dónde? bueno en respiratorias respiratorias ¿cuáles? pues es como así se me lo dice el taquero ¿dónde? ¿bajas? no en un niño ¿cuáles son la principal? de hecho viene en un artículo que también está que leyeron y que también viene también en el Harrison bueno lo mencioné ¿qué enfermedades en los recién nacidos que lo pueden presentar y puede hacer un hacerse pensar que pueda tener este el hilio mecone exactamente aún cuando pueden tener este cloro negativo ok va ok muy bien y en un adulto la parte de las infecciones debía ser inferiores que otro ahí ya ahí sí no sé a ver regresate a los síntomas respiratorios ahí está chicos ¿cuál creen? la sinusitis crónica muchas veces cuando llega una infección llegan infecciones por sinusitis y que sigue persistiendo persistiendo etcétera hay que pensar en esto agregado un poquito también a cuadros de tos etcétera entonces muchas veces algunos se han diagnosticado en consulta por sinusitis y ya obviamente en edad adulta